Manos Unidas presenta El desafío del hambre en el mundo En el planeta Tierra se produce comida suficiente para alimentar a todos los humanos Pero la riqueza se reparte de forma injusta y hay más de 870 millones de personas que pasan hambre Únete a la lucha contra los enemigos que provocan el hambre Acaparamiento de tierras Consumo irresponsable Volatilidad de los precios Elige tu cámara Y graba un clip metraje Tienes un minuto para combatir el hambre Entre todos podemos erradicarla Tu punto de vista puede cambiar el mundo Con el apoyo de la EFID